¡A quien recibimos con muy fuertes palmas! Queridos autoridades regionales, ministros, congresistas, Yamila, a cada uno de los que están acá hoy día, los alcaldes, los dos alcaldes de Cayoma, el gordito, Castilla, que cumple el año el mismo día, creo, son igualitos, son los bigotes, son igualitos los dos. Mi amor por Arequipa es incólume, y se mantiene en el tiempo y va a continuar así. Y les agradezco... ¡Ya! ¡Basta la banda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está lista la banda! ¡Gracias! Pero, lo que quiero decirles es que yo he vivido en Arequipa, y es de más muchachos he vivido en Arequipa, he trabajado en Arequipa, y parte de mi vida la he construido en Arequipa. Por eso es cuando les digo, mi amor está permanente por esta tierra, es verdad. Y por eso es que estamos recorriendo, y si no llega el presidente, llegan los ministros, o llega la política de Estado, y llega el brazo firme y cooperador, colaborador, con las autoridades regionales y con los alcaldes. Con toda humildad, como un soldado más, para servir por Arequipa a través de sus alcaldes y su gobernadora regional. Porque Arequipa, hoy día, es un motor en la Macro Sur. Así como tenemos Piura, la libertad Lambayeque, que le dan impulso a la Macro Norte, también Arequipa es uno de los píotes en la Macro Sur, junto con Cusco y Puno. Lo que estamos haciendo hoy día con Arequipa, no se había hecho antes. En Chivay, me parece que en el año 2012, o 2013, no recuerdo bien ya, 2012, hicimos un consejo de ministros descentralizados. Ustedes pueden revisar en la historia de los gobiernos, qué gobierno ha venido más con sus ministros a Arequipa, y no con a mirarle las caras, sino trayendo algo. Hemos comprometido más de 5.770 millones de soles para lo que es el desarrollo de Arequipa. Y hoy día ya hemos superado esa cantidad, porque eso lo hicimos en el 2012. Pero desde el 2012 a la fecha, han surgido nuevas demandas, nuevos proyectos, nuevas necesidades de la población que tenemos que resolver. Hoy día, venimos a colocar la primera piedra de esta carretera del Valle de los Volcanes, que une, me parece que es Castilla, con Cayoma, ¿no? Y pasando por un sinnúmero, después nos dice, sí, sí, compatriotas, también vamos por ahí, ¿no? Y vamos a seguir, ¿por qué? Porque necesitamos darle oportunidades de desarrollo. Lo único que, cuando hablaba Pepe Gallardo sobre la carretera, y los miraba a todos los trabajadores que están bien bacanes, con sus lentes oscuros, seguramente tienen ojos azules, ¿no? Entonces, solo quiero que sea mano de obra local. Eso es lo que pediría, que sea chamba para la gente de acá. Porque creo que es parte del desarrollo, es parte del desarrollo. No necesitamos que nos vengan, que vengan limeños a enseñarnos a trabajar lo que acá en los alequipeños podemos hacerlo. Y también señalar de que no es solo esta carretera, es la oportunidad que nos da la carretera. A veces pienso que cuando, que la mejor manera de decirle a un pueblo que lo respetas es con su carretera o con alguna obra concreta que se pueda hacer. Pero, pero, Castilla tiene, ¿cuántos años ha cumplido? 168. 162 años, pero Castilla es joven. Podrá tener 162 años, pero es una, es una, una tierra de oportunidades porque es joven. Recién estamos construyendo la carretera para el Valle de los Volcanes. Estamos, eh, creando de, de Castilla un centro de desarrollo, un nudo de comunicaciones para irse al Valle de los Volcanes, para irse a Chiquibamba, a la zona de Pausa, de, del Sarasar, Pauca del Sarasar, a Pausa, irse para Ayacucho, en Ayacucho hemos construido la longitudinal de Ayacucho, así que podrían irse hasta Huamanga, en carretera asfaltada, sin necesidad de salida de la Panamericana, llegar hasta Pisco, entrar por la Libertadores, no podrían irse por la sierra. Estamos construyendo la longitudinal de la sierra y le estamos dando lo que nunca se le dio a Arequipa. No solamente es por el amor que le tengo a Arequipa, sino es también porque se lo merece Arequipa. Arequipa, con, con lo poco de infraestructura que ha tenido durante décadas, se ha, se ha convertido en una de las regiones más potentes del sur del país y a nivel nacional también. Y yo me preguntaba, cuando estaba sobrevolando en el helicóptero, ¿qué sería si le hubiéramos dado hace 20 años la carretera de Valle de los Volcanes, la carretera asfaltada, que vaya por Cotahuas y que pase por ese cañón que es tan profundo o más que el que tenemos hoy día en el Colca? ¿Y qué hubiera sido si hubiéramos construido Imata, Oscoyo, Negromayo para comunicarnos con Espinar? ¿Y qué hubiera sido si hubiéramos hecho la costanera que nos una desde Arequipa hasta la frontera con Chile? ¿Y qué hubiera sido de Arequipa si ya estuviera Majes Iguas II en operaciones o Paltutur en operaciones o tantas otras obras de infraestructura? Yo sobrevolaba y hubiera dicho, esto sería otra cosa. Porque con el potencial de chamba de la gente, si le hubiéramos dado un poco más de atención e infraestructura al Estado, a Arequipa nadie lo paraba. Esa es la preocupación y lo que siento como Estado, como una carga que el Estado demora mucho. El Estado demora mucho porque es muy burocrático. Porque cada documento se piensa dos veces, tres veces, se le busca, se lo mira al revés el papel, se le pasa por radiografía, etc. y no avanzan los proyectos. Felizmente, felizmente, hoy día, nosotros queremos decirle que estamos avanzando al máximo. Eso implica que los que estamos gobernando no tenemos feriado, no tenemos descanso, trabajamos todos los días y así también yo despacho como ministro dos de la mañana, una de la mañana, así, ya están acostumbrados, su familia ya los conoce, saben que están yendo, a esa hora están yendo a Palacio, no están yendo a otro lugar. Entonces, así tenemos que trabajar porque si no, no salen las sobras. Porque el burócrata quiere lo perfecto y nosotros queremos lo bueno y creo que el pueblo quiere lo bueno porque si vamos a buscar lo perfecto, nunca se hacen las cosas. Entonces, Arequipa, hoy día le estamos dando desarrollo, le estamos dando la infraestructura a través de las plantas de tratamiento de residuos sólidos, las plantas de agua, la modernización de puertos, la modernización del aeroporto, las carreteras, los proyectos de irrigación que tienen que ir saliendo, los proyectos de infraestructura que tenemos que trabajar juntos con el gobierno regional y los alcaldes, los hospitales que tienen que salir, por Dios, las escuelas, y todo esto va a cambiar, Arequipa. No voy a resolver el problema en cinco años, no hemos podido resolver todos los problemas en cinco años. Comentaba ayer que he estado en junio, acérquese más, compatriota, acérquese más, no hay problema. No hemos podido resolver todos los problemas, pero por Dios que hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de resolver lo que se podía resolver. Hemos, por ejemplo, hemos trabajado el tema del gas y en el tema del gas tengo que reconocer no hemos avanzado todo lo que podíamos avanzar, pero previendo, previendo el tema del gas, estamos construyendo el gasoducto surperuano que terminará, llegará, Arequipa. Y también hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energético que resuelve hoy día el problema de 150.000 familias arequipeñas de bajos recursos y que se les subsidia con 16 soles su balón de gas. Pero falta resolver, falta resolver. Soy consciente de que aún no hemos terminado todos estos temas. Pero a mí mi mandato se me acaba el 28 de julio. Entonces, hasta el último minuto avanzaré para llegar a tu casa y traerte algo para el Estado. Así vamos a trabajar. Pero también tenemos que mirar hacia futuro porque tus hijos no acaban el 28 de julio. El futuro de tus hijos se está construyendo todavía. Y ese futuro hay que sembrarlo como el buen agricultor. Hay que ponerle buena tierra, cuidar la planta, regarlo para que mañana más tarde nuestros hijos sean mejores que nosotros. Para que sean mejores que nosotros. nosotros creemos que es fundamental hacer revoluciones, hacer reformas pacíficas. Y esas reformas y revoluciones tienen que ser heredadas y continuadas por los siguientes gobiernos. Cuando vienen acá los futuros o los candidatos a ofrecer todo, que ofrezcan lo que ustedes quieran. ¿Qué cosa es lo permanente y qué cosa es lo provisional? Eso hay que diferenciar. Cuando yo llegaba a los pueblos del interior del país cuando he sido soldado, levanté de brazos los que han hecho servicio militar, los licenciados de la Fuerza Armada, un fuerte abrazo para nuestros licenciados. Levanté de brazos a los desertores. Ahí hay uno, corcho, justo, el que toca el tambor. Entonces, entonces cuando yo recorría el país y llegaba a los poblados, lo que encontraba era que casitas de Texas, pero lo mejor del poblado era el Palacio Municipal, la oficina del alcalde, con lunas polarizadas, con ladrillos, etcétera. Y ese paisaje no me gustaba. Por eso, creo, quería hablarles a ustedes, entre otros temas de la revolución educativa. El Perú ha apostado siempre, siempre, desde que somos república, a la minería. Nos hemos convertido en un país minero. Antes de los españoles éramos un país agrario, pero nos pasamos a la minería. Y esa economía hizo que haya mayores desigualdades. Hemos vivido con eso, sí, pero creó desigualdades. Y creó una forma de pensar del Estado en el cual la educación no era una inversión, sino era un gasto. Y había que invertir una educación privada para los que tienen plata y para los que mañana más tarde van a gobernar el país. Pero para el resto de población que va al socavón o que va a sembrar arroz, no necesitaban educación. Entonces, no hubo preocupación del Estado en poner educación, colegios en el área rural, colegios en las zonas donde está el agricultor, donde está la minería. Y lo que hemos creado es una gran desigualdad. Entonces, nosotros creemos que tiene que trabajarse en lo permanente que es la educación. Por primera vez en la historia republicana, el Perú está invirtiendo en educación. Hemos encontrado en el 2008 que se invertía 2.8% en educación. 2.8% de todo el Producto Bruto Interno Nacional. Hoy día estamos ya llegando al 4%. Y lo que ustedes tienen que pedirle a los que quieran gobernar el país que se comprometan a llegar al 6% al 2021. 6% en educación para que el siguiente gobierno no ponga solamente un colegio de alto rendimiento en cada región del país como lo estamos haciendo nosotros. Sino en cada provincia del país ponga un colegio de alto rendimiento. Porque sabemos que acá en Aplau hay chicos que han ido y están en el Coar Arequipa. Pero sería bueno construir un colegio de alto rendimiento aquí en Aplau en Castilla para que podamos darle la oportunidad a nuestros hijos de educación de calidad. Cuando llegamos a gobierno cuando llegamos a gobierno no había un joven peruano que tuviera una beca del Estado. Habían 300 becarios a nivel nacional y esas 300 becas las daban las embajadas pero con la plata del Estado ninguno. y había oficinas de becas que eran simplemente una mesida. Rompían las ilusiones y los sueños de los jóvenes. Tuvimos que crear un sistema nacional de becas y hoy día le estamos metiendo ahí más de 900 millones de soles contra las críticas de muchos que decían por qué se invierte en eso. Hoy día nosotros podemos señalar que hay 83 mil jóvenes beneficiados en todo el sistema de becas y antes de dejar del gobierno debemos llegar a 100 mil jóvenes que también tiene PLAO que también tiene Arequipa jóvenes que están estudiando no solamente en el Perú sino también en el extranjero y esos chicos lo único que les he pedido es que vengan a dejar también a su tierra y ayuden a resolver los problemas de nuestras familias. Eso es una revolución educativa recuperar la jornada educativa de 7 horas diarias y no como es hoy día 5 horas empezamos con mil colegios este año le metemos a 600 colegios más pero queremos que el siguiente gobierno duplique lo que estamos haciendo nosotros porque ya le dejamos el coche en marcha a nosotros nos costó construir el sistema nacional de becas hemos cometido errores hemos aprendido sobre nuestros errores y nuestros horrores pero nos hemos levantado y hemos hecho andar esta maquinaria hemos aumentado el salario de los maestros hemos creado más colegios hemos creado los colegios de alto rendimiento estamos haciendo que en el ejército la tropa también aprenda inglés por Dios queremos cambiar esto porque sabemos que el oro se acaba el cobre se acaba pero la educación permanece mejorar las condiciones de educación en nuestro pueblo va a romper por primera vez las cadenas de la pobreza que nos une la familia pobre pareciera que transmite a sus hijos la pobreza como una cuestión de ADN y eso es porque necesitamos darle educación son más de 350 mil jóvenes arequipeños que estudian educación básica regular y casi el 30% están en colegios privados el 70% en públicos queremos hacer del colegio público tan competitivo o mejor que el privado esa es nuestra responsabilidad por eso hemos asegurado todos los chicos del colegio con su jali huerma la primera vez que se hace un programa de alimentación en colegios públicos y el sistema nacional el sistema integral de salud también y así tenemos que avanzar que el próximo gobierno se comprometa en asegurar lo de secundaria también jali huerma porque tanto le han querido sacar la chochoca a jali huerma quienes le han querido golpear a jali huerma los grupos de interés económico como el prona que no querían romper el prona y querían y más bien querían romper jali huerma hoy día jali huerma reparte 3.5 millones de raciones diarias a nuestros hijos que están en colegios públicos en primaria y en la amazonía en la selva ¿conocen la selva? ya mira tienes que regalarles un mapa entonces en la amazonía hay comunidades más pobres todavía recontra pobres acá aplado es digamos un lujo comparado con comunidades donde en muchos casos están diezmados por el sida por la tuberculosis ¿no? y que no conocen los servicios del estado yo he estado en montetón y en pampa enza recorriéndolos y puedo decirles que el estado no ha llegado ahí y tenemos que llevar la educación y tenemos que llevar la alimentación a estas poblaciones es por esto que creo que ustedes tienen que exigir que en un debate de ideas estos son los temas que se tienen que ver estos son los temas el otro tema es la política social cuando yo era soldado yo veía como vivían los adultos mayores en los pueblitos cuando no tenía nada ni siquiera la nuera lo recibía en la casa tiraban bancazo en la calle así era la situación en las zonas pobres y lo he visto ¿no? o los niños que no tenían que iban con un té y galletas al colegio o las madres solteras que no sabían dónde dejar a su hijo pero tenían que trabajar porque la familia promedio en el Perú es la madre jefa de hogar sin la pareja sin el esposo es la mamá con los hijos entonces tuvimos que mirar esta situación y lo que encontramos en el Perú eran programas sociales dispersos desconectados de los diferentes ministerios por eso creamos en este gobierno el ministerio del desarrollo y la inclusión social porque no puede haber desarrollo sin inclusión social no podemos aceptar que el Perú hoy día en promedio deje de ser un país pobre y sea un país de renta media pero con bolsones de pobreza hace 50 años la pobreza se podía invisibilizar hoy día ya no se puede invisibilizar a los pobres hoy día no puedo ir a Arequipa sin dejar de ver los asentamientos humanos sin dejar de ver las necesidades tenemos que entrar ahí tenemos que mojarnos ahí en el problema y resolver el problema la política social es una forma de resolver el problema aquí hablamos de políticas hemos hablado de la política de infraestructura estamos haciendo las carreteras perfecto pero los huecos hay que tapar esos huecos en las políticas del estado también hay huecos Montetoni Pampa Enza tantos otros lugares de pobreza extrema son huecos que no se ve cuando uno mira a lo largo no ves pero cuando te pones un poquito en perspectiva ves poblaciones extremadamente pobres que no tienen las oportunidades que el estado no ha llegado el estado llega de diferentes maneras el estado llega y pone más servicios en la ciudad de Arequipa que en Cotahuasi pone más servicios porque no es lo mismo 100 soles aquí que 100 soles en la punta del cerro ¿qué compras en la punta del cerro con 100 soles? ¿qué haces con 100 soles? entonces el estado tiene que llegar a donde llegue el hombre donde llegue el ser humano con su familia ahí tiene que estar el estado por eso es que hemos creado el programa de tambos para llevar el estado a la punta del cerro y empezando por el presidente que se pone sus botas y sale a caminar y sale a recorrer el país y así con los ministros los llevo y me encuentro en el camino con los gobernadores regionales y sus alcaldes a trabajar juntos y mientras están hablando yo estoy llamando por teléfono a Lima estoy viendo cómo se pueden resolver los problemas porque ayer estaba en Junín la semana pasada en Amazonas hoy día en Arequipa y así estoy recorriendo y cada región es una realidad y merece la misma atención pero lo permanente es la educación es la política social antes de este gobierno no había pensión 65 no había beca 18 no había Jalihuarma no había Cunamás no había el fondo social de inclusión energética el FICE no había FONIE que es el fondo nacional de inclusión económica no había mi riego como hacían las pequeñas comunidades están regando por lluvia menos mal que ha llegado la lluvia a Chuquibamba a Cotahuasi si no estaríamos fritos y quién va a arreglar ese problema entonces cómo vamos a hacer esta represa de armas tenemos que trabajar juntos y por eso creamos mi riego porque la costa tiene los proyectos están saliendo en la costa tenemos más de 140 mil hectáreas que se riegan hemos conquistado el desierto el Perú se construyó de espaldas el Perú hispánico heredero del virreinato ese Perú virreinal donde cae la casa de gobierno es palacio de gobierno palacio municipal palacio por todos lados solo falta que hayan reyes el Perú se construyó de espaldas a su realidad porque la costa peruana que es desértica solo recibe el 1.7% en las reservas de agua dulce que son los glaciales andinos que se están reduciendo como los glaciales que tenemos nosotros Gal Solimana entre otros el Coropuna también entre otros se están reduciendo y solamente el 1.7% llega a la costa y el 97% del agua se va a la selva en la costa vive el 60% de la población en la selva el 29% entonces acá tenemos que resolver como Estado la administración del agua de menos de 2% para más de 15 millones de habitantes y en la selva para el 29% tienen el 97% de agua y aún así hemos conquistado el Arenal hemos perforado la cordillera de los Andes para pasar el agua que se va al Atlántico y pasar al Pacífico y llevar agua al desierto y convertirlo en una alfombra verde que permita al Perú ser el conquistador de la agroexportación a nivel mundial y estamos sacando más proyectos como este el viejo sueño de Mágenes Iguaz 2 que ya debe tener tantos sueños como Castilla pero igual lo estamos sacando nosotros trabajando de la mano con Yamila eso tiene que ser nuestro compromiso y así y así tenemos que seguir avanzando este es un proyecto que nosotros estamos poniendo el recurso y si el gobierno regional tiene problemas nosotros les daremos la mano pero tiene que salir porque este proyecto le pertenece al pueblo arequipeño entonces lo que estamos haciendo hoy día es como llevar el Estado para que permanezca lo importante y no lo provisorio la política social y como además de la política social porque dicho sea dicho sea de paso es otro tema que hay que exigirles a cualquiera persona cualquier persona que pretenda gobernar nuestro país que mantenga la política social que en vez de que se contente con lo que se ha hecho que aumente el presupuesto que si este gobierno pone 100 mil becarios que el próximo gobierno ponga 200 mil porque nosotros hemos construido el proyecto y nos ha costado años armarlo y hacerlo andar el siguiente gobierno lo va a tener ya el coche en funcionamiento así que fácilmente puede doblar a 200 mil becarios que construya más colegios de alto rendimiento que aumente que aumente la cobertura de Jalihuarma que aumente la cobertura en pensión 65 los cunamás que es necesario que hay en cada distrito lo otro es la revolución del agua porque a pesar que hay agua en el Perú son millones de metros cúbicos que se desperdician y se van al océano pacífico millones de metros cúbicos y estamos peleándonos si Paltuture pertenece va a solucionar el problema el tambo o soluciona el problema Moquegua ya he visto ese problema antes he visto como entre dos regiones hermanas del sur se han agarrado golpes por un tema de distribución de canon yo no era presidente en esa época pero cuando vinieron a consultarme yo les dije que pensarían ustedes si Dios les pone un pan en la línea de frontera cuál es el mensaje que se agarren a patadas por el pan o que lo compartan hay que dar ese mensaje entonces creo que ese es el mensaje que tenemos que entender cuando hablamos del canon cuando hablamos de las riquezas del país las riquezas del país no se han hecho para que nos perdimos entre peruanos se ha hecho más bien para aprender a compartirlas y eso es lo que queremos hacer aprender a compartir no solamente es darle al pueblo la caña de pescar sino enseñarle a compartir lo que produzca con esa caña de pescar eso es lo que tenemos que trabajar entonces las políticas de este gobierno son políticas de Estado que hay que exigir en esta campaña electoral que aseguren el mantenimiento de la política social de la política educativa de este esfuerzo de construir infraestructura en hospitales escuelas carreteras puentes cuando yo era soldado en la frontera entre Junín y Huancabelica por Huachocolpa a orillas del Mantaro tuve que cruzar un guaro porque no había puente y el guaro era un cable acerado donde un pedazo de madera que le llamaban cabulla con un hueco ahí uno pasaba una cuerda y tenía que amarrarse y así pasaban los soldados y así pasaba también el ganado ahí me di cuenta de la necesidad de los puentes y la necesidad de mejorar los guaros pues hemos creado el programa Propuentes un programa que le hemos puesto a Pepe Gallardo la meta de mil puentes si no Pepe Gallardo se queda entonces y por qué porque hay muchos puentes que no están en una carretera y por lo tanto no los contabiliza el MTC el burócrata del MTC no lo contabiliza entonces pero eso no quiere decir que ese pueblo no necesita un puente todos necesitamos un puente para darles la mano entonces hemos creado este programa Propuentes y también los guaros hemos creado un programa de guaros que lo tiene vivienda ¿no? estás gordo estás gordo ¿no? entonces hemos creado este programa también para darle a las comunidades donde no se puede colocar un puente se pone un guaro pero con canastillas no como yo tuve que pasar en los 90 porque la gente merece calidad de vida entonces la política de infraestructura es una política que debe continuar estas obras que estamos haciendo de carreteras de puentes de obras de infraestructura y que probablemente no las concluyamos nosotros probablemente no las concluyamos nosotros tenemos que exigir que las concluyan y por eso le encargo a Yamila que sea la guardiana de que esos programas se terminen se terminen y no se queden a media caña porque si no van a engañar al pueblo si no se va a engañar al pueblo porque me he dado cuenta que es difícil colocar una primera piedra porque pasar toda una serie de trámites hay que luchar contra la burocracia pero después que difícil también es poner la segunda piedra y la última piedra ese es un esfuerzo de vigilancia que yo les encomiendo a cada uno de ustedes porque es parte del desarrollo de Arequipa que veamos que se coloque la segunda la tercera y lleguemos hasta el final de todas las piedras eso es lo que tenemos que hacer y de esa manera vamos a construir una Arequipa para todos nosotros una Arequipa digna orgullosa de llamarse Arequipeña Arequipeña y que por fin podamos apostar por lo permanente que es el futuro de nuestras generaciones de nuestros hijos ese es el mensaje y decirles que les agradezco a cada uno de ustedes no necesito que y más bien gracias a nuestro alcalde pero en realidad yo soy el que tiene que agradecer a todos ustedes porque me apoyaron si no fuera no hubiera sido por el voto de ustedes no estaría aquí parado y en los momentos difíciles en los momentos difíciles también cuando hablaban tontería y media de mí me apoyaron y creyeron en mí y por eso aún con todo el río político que quieren convertir a mi familia en la peor familia nosotros vamos a seguir trabajando porque no tienen como atacar al gobierno y como no tienen como atacar al gobierno quieren atacar a mi esposa Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y quieren atacarme a mí no hay problema vamos a seguir luchando para sacar adelante a Arequipa muchas gracias a todos ustedes que viva Arequipa y que viva el Perú muchas gracias muchísimas gracias palabras del presidente de la república oyanta